Pedro, Catiusca, muy buenas noches, información en vivo desde Chiclayo. Entre siete y diez asaltantes ingresaron esta mañana a robar a la tienda Cool Bugs ubicada en el centro comercial Mola Ventura en la ciudad de Chiclayo. Vamos a escuchar las declaraciones del mayor de la Policía Nacional, Carlos Cubas, jefe de la Comisaría del Norte en Chiclayo. El día de hoy a las cinco y cuarenta de la mañana aproximadamente nos dieron la alerta de que la tienda Cool Bugs del centro comercial Mola Ventura había sido producto de robo. Habían venido unos vehículos, habían descendido un promedio de entre siete y diez personas, habían fracturado los candados, habían ingresado y se habían llevado unas bolsas. Eso es lo que se tiene información de manera... Hemos escuchado las declaraciones del comisario de la Comisaría del Norte en la ciudad de Chiclayo, Pedro Catiusca, y hay que indicar también de que se presume de que no solo se habrían llevado lo que son productos electrónicos a lo que se dedica a la venta de este establecimiento, sino también se habla de que se habrían apoderado de una suma aproximada de más de treinta mil soles. Sin embargo, las indagaciones continúan, se ha solicitado y se tiene ya en el poder de la Policía Nacional los videos de cámaras de videovigilancia del interior de esta tienda para poder dar con los delincuentes. Lo que se ha indicado también es que el vigilante del centro comercial, al notar la presencia de los zampones, solo optó por esconderse, ponerse a buen recaudo, y al culminar, al ver que ya se retiraban los delincuentes de este establecimiento al cometer su fechoría, recién en ese momento se dio parte a la Policía Nacional. El caso continúa en investigación y se ha aplicado ya el plan cerco y se espera dar con el paradero de estos delincuentes. Para éxitos, informa Noely Bracamonte en Chiclayo 98.9 de la FM. Éxitos a trece años integrando al Perú.